¿La próxima vez la ha ido a echar? Sí. Así que rece para que esta noche no llegue Javier y detrás de él la mujer. Y la próxima vez que no vea a Leti, le voy a decir que no vuelva a por acá. Ay, Rosario, Javier Macías es su amigo y él se ha portado muy bien con usted. Sí, pero resulta que mi familia y yo dependemos de este trabajo, Leti. Así que yo no quiero que me entre un problema más por esa puerta. Te acabo de explicar que me asaltaron. Así que me llama al gerente o al administrador o en este momento le voy a partir... Pásale... Pasa, chatica, de cara bonita, que aquí el señor viene todo agresivo inventando un poco de cuentos de aquí para allá, de allá para acá. Y uno no sabe ni qué decirle y todo agresivo, ¿ah? En realidad pasa, señorita, que el señor no me considera apropiadamente vestido para entrar a este lugar, a pesar de que le acabo de explicar que me atracaron. ¿Me atracaron? Sí. Ay, eso dice él, Rosarita. Además, dice que es de México. A ver, si es de México, dígame de quién es esta. Pues, como le digo una cosa, le digo la otra... No, no, sí. Sí, señorita. La verdad es esta. Que yo he estado ensayando este asiento toda mi vida para que me quede así de perfecto. Y sí, lo que le dije al señor son purititos cuentos. La mera verdad de todo esto es que yo fui a azotarme como un ganapán contra una pared como diez veces para arrancarme los botones y así explicarle al portero de un lugar que me deje entrar a hablar con el gerente y que me deje usar el teléfono. ¿Necesito un teléfono? Con extrema urgencia. Pase. No. ¿Cómo así que pase? No, 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 chatica de cara bonita. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Usted arregla con don Carlos? Yo lo sé. Yo lo arreglo con don Carlos. Yo en él, tranquilo. Yo lo sé. Gracias. Y esa es de Cantinflas, Viruta. Chao. Hola, pues, sí, ¿no? ¿Y qué fue lo que le pasó? Pues, este, yo... Yo andaba caminando por la ciudad que apenas conozco porque es la primera vez que vengo. Y necesitaba hacer una llamada internacional. Así que buscando un teléfono, pues, me metí en una colonia muy buena. ¿Una qué? Una colonia. ¿Un barrio? Ah. No sé. ¿Y lo aceptaron? Sí. ¿Está herido? No. No, no, simplemente son golpes. Son dolores y es lo de menos, créanme. Lo que más me duele es que... es que me quitaron todo. Mis papeles, mi pasaporte, mi dinero. Y solamente me quedé con unos pesos colombianos. Entonces, en este momento, yo estaba a punto de tomar un taxi cuando de repente volteé para arriba y se me apareció en México. Entonces pensé que algunos de mis paisanos podrían ayudar. ¿Sus paisanos? Sí, ¿y por qué? No, 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 por nada. Bueno, y cuéntame, ¿qué puedo hacer por usted? Yo lo único que necesito es hacer una llamada al DF. A la Ciudad de México, perdón. La llamada que usted necesita hacer es internacional. Sí, tengo cómo pagarla. Ay, qué pena con usted, pero es que... ese tipo de llamadas solo las puede autorizar don Carlos y él no está. Ah, muy bien. Bueno, pues... muchísimas gracias por todo, de todas maneras, señorita. ¿Pero hay algo más que pueda hacer por usted? No. No, nada. Ya, todo lo que hizo es más que suficiente. Con permiso. No, no, venga, espere. Venga. ¿Sabe que acompáñame a la administración? Veamos a ver qué podemos hacer por su llamada, ¿bueno? ¿De verdad? Pues muchísimas gracias. Vamos, pase. Qué pena. ¿Ya le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Usted de verdad es mexicano de México? Pues ni modo que de Honduras, señorita. ¿De dónde más se puede ser mexicano? Pues sí, ¿no? Sí. Acompáñame. Vamos. Amiga, ¿y ese nuevo amigo? ¿Sale de dónde salió? Ay, yo no sé, pero... bonito sí es.